Ya las giras de medios, ya un artista ya en lugar de ver a qué programa voy. Creativo es el nuevo Raúl Velasco, güey. Entonces todo el mundo quiere. Sí, güey. Ahí ves a Babo, carnal. Babo, el señor, el vocalista del grupo de hip hop más importante. Casi me atrevo a decir que después de Control Machete, que del país está en un podcast tres horas y media. ¿Cuándo? ¿Qué esperanzas? Hace diez años pensar que un artista iba a entregar eso a la prensa. Y otorga una pieza única de tres horas y media de un artista que tenía ese como velo de inalcanzable. O sea, imagínate el día que a Luis Miguel lo vamos a ver en creativo en alguna ocasión. Yo no tengo duda. Y lo he platicado con Bob, con el buen Roberto, de que el cielo es el límite. Tú ya tuviste a Diego Luna, a Gael García, cabrón. Tuviste a Cuarón, tuviste a Fox, tuviste... El cielo es el límite y cada vez creo que el tener figuras de esta talla va estirando la liga de lo que representa el podcast como herramienta. Forbes la ponía, de hecho, como la herramienta de monetización número uno hace un par de años. Ni siquiera había pandemia, creo. Y creo que tú lo habías comentado en uno de estos espacios donde te invitaron de que antes a los artistas le decían entre más te guardas, entre menos hablas, entre más te hacías difícil para la prensa, para los paparazzis, mejor te ves. Y ahorita los artistas, los que están en esa época, se dan cuenta que entre más profundo, entre más se abran, más la gente conozca de ellos, mejor les va a ir. Van a llenar lugares, van a comprar su música y ya está cambiando como estos juegos que tú dices. O sea, también depende mucho en qué etapa de tu carrera estés. Creo que esto le está sucediendo a artistas que intentan recuperar lo perdido o lo que era, sin afán de faltar el respeto. Pero un Bad Bunny, pues sí puede jugar a ser inalcanzable. El tipo, por eso aventó un celular que también nadie, no le he visto a nadie como la teoría de que esto pueda estar plantado. El tipo dice que va a tomar un año sabático, salir con un escándalo, después de haber hecho un álbum de 23 rolas en las cuales casi las 23 son sencillos, güey. O sea, es una mamada. Te puedes ir con un escándalo en donde, a ver, a la morra, ¿tú crees que el equipo de Bad Bunny no le va a comprar un celular o 10, güey, o 20, o los que quiera, güey? O le va a dar un millón para que no demande, no sé, lo que sea. Puede hacer Bad Bunny y gastarle un mojón disecado y la morra va a quedar contenta. Esa es la única que le debe una disculpa, güey. El escándalo le viene mejor que, o sea, le hace más bien que lo que le afecta. Y no sé, nos quedamos mucho con, ah, Bad Bunny, Bad Bunny. El tipo se va a guardar un año, que ya lo dijo. Y después va a sacar el álbum que quiera, güey, y va a romperla. Todo el mundo va a estar esperándolo. O sea, está como nos juegan a veces, el dedito en la boca es muy evidente, pero ahí estamos, ¿no? Y puede hacer un plan muy maquiavélico, pero tú dices, ese compa está con las mentes más pensantes y los monstruos de la industria. A ver, si Bad Bunny es el rey de que no se le acerquen y no tomarse una foto, porque no ves fotos de la banda con Bad Bunny, nadie sube a su Instagram una foto con Bad Bunny, ¿por qué van a permitir que una morra se le acerque a esa altura, güey? O sea, si nunca nadie se la ha tomado porque una morra de pronto sí pudo, güey.